La categoría sub-16 de formas íntimas representará a Colombia en la primera versión de la fiesta suramericana de la juventud que organiza con Mebol y que se realizará en Luque, Paraguay entre el 27 de marzo y el 5 de abril. Es una fiesta que nos ganamos, nos la ganamos en octubre a nivel nacional, fue un torneo muy bonito de difútbol y vamos con ganas de hacer lo que a nosotros nos encanta, jugar, disfrutar y poder buscar un logro. Formas íntimas compartirá el Grupo A con Región del Maule de Chile, Escuela Juan Arango de Venezuela, Club Palmirense de Uruguay y Carneras Fútbol de Ecuador. Es saber que depende de nosotras y el campeonato está en nuestras manos y que podemos quedar campeonas. Se trata de la primera experiencia internacional para esta categoría del equipo antioqueño que sigue demostrando que está a la vanguardia del fútbol colombiano. Bueno pues como todo las expectativas son muy altas, es primera vez que vamos a salir del país, además de que vamos a representar a Colombia, entonces es como un orgullo saber que nuestro club va a ir a ese torneo tan importante. Cuatro jugadoras que están con la selección Colombia Sub-17 en el suramericano de Argentina, también hacen parte del grupo de 20 seleccionadas que viajarán la próxima semana a territorio paraguayo. Gracias.